Buen día, bueno, gracias por visitar la escuela, Dayana. Bueno, están llevando a cabo esta evaluación Aprender 2016, ¿es así? Sí, estamos, hoy se está desarrollando la primera jornada de la evaluación Aprender para sexto año y por supuesto para todo el resto de las escuelas del país. ¿Qué se evalúa? Hoy se evalúa matemática y ciencias sociales y el día jueves se va a evaluar lengua y ciencias naturales. En el caso particular de nuestra escuela yo me siento muy, pero muy orgullosa de toda la comunidad educativa y también de los aplicadores que han llegado desde la otra institución porque realmente lograr que nuestros alumnos estén presentes y dispuestos para desarrollar esta evaluación realmente nos engalana y nos encanta. ¿Quiénes participan en esto? Participan todos los alumnos de sexto año de las cuatro divisiones de sexto y en el caso particular de nuestra escuela solo hubo tres estudiantes ausentes, dos con certificados médicos. Bien, cambio de tema, ¿ya comenzó el curso de programación, directora? Sí, es una capacitación profesional, de formación profesional de programadores, ¿no, directora? Desde programadores, llamado 111.000, en algún momento se llamó 111K, que es una propuesta del INED que a nosotros como la jurisdicción Córdoba nos asigna la posibilidad de poder formar a estos programadores y por supuesto es con una salida laboral prácticamente inmediata. La capacitación comenzó en el día de ayer y culmina en julio del año que viene. Bien, ¿y para quién está destinada esta capacitación? Están destinados para los alumnos que están cursando séptimo año de las diferentes especialidades técnicas y también para aquellas personas interesadas que tienen el secundario completo. Bien, ¿también alumnos estuvieron participando la semana pasada en Colonia Carolla, es así? Sí, en Jesús María, en la Expo Tecno del Norte Cordobés. Estuvimos participando en la quinta exposición organizada por todas las escuelas técnicas del norte y bueno, realmente hemos dado cuenta de lo que hacemos en la escuela, tanto alumnos, docentes, equipo directivo, equipo de gestión, muy contentos y yo realmente felicito a los alumnos, a la familia, a los profesores que se han sumado y que se suman cada día en hacer esta FRAI el mejor lugar para todos. Bien, ¿hay algo más que quiera agregar? Bueno, simplemente que estamos en un proceso de que estamos llegando a fin de año, les pido a la familia de nuestros estudiantes que los acompañen para que lleguen a hablar con los docentes en el caso que lo necesiten, de modo tal y que los resultados sean los que soñamos por allá el primero de marzo de este año cuando empezamos las actividades. Entonces, juntos podemos llegar con los mejores resultados para que las familias también puedan tener las merecidas vacaciones después de, en el inicio de las vacaciones por allá el 10 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, directora. Bueno, gracias a ustedes.